Música Entonces es Tarrí quien lo relaciona con el maestro Jairo Varela para que usted haga parte de la orquesta Tarrí fue el que me recomendó y el que me llamó Yo en el año 84 para el carnaval de Barranquilla me llama Tarrí y me dice Mono anda para el aeropuerto te pusimos un pasaje a nombre tuyo anda venite para que toques con nosotros Así como lo estoy diciendo y así nos tratamos con nosotros A mi no me preguntó Mono vos podés venir a tocar con nosotros No, me está dando una orden Tarrí me dice vení para que toques con nosotros y tal Pues imagínate yo en febrero que son los carnales de Barranquilla Pues uno aquí en Bogotá no hacía nada, no tenía compromiso Pues me fui para el aeropuerto, arranqué, me monté en el avión Llegué a Barranquilla el primer día de carnaval Y cuando llego a Barranquilla llego pues al hotel donde estaban ellos Y lo primero que hago yo es pedir la carpeta del trombón Para mirar los temas como eran porque fue sin ensayo, sin nada Entonces yo empiezo a mirar porque a mi me gusta mucho mirar las partituras para ver Si me ponte ahí unas frases que no, que tengan su dificultad Pero lo más importante que uno o yo como músico veo son las vueltas Porque a veces dice vaya al signo y del signo sin repetir de la A a la B y de la B a la C Y unas vueltas que cuando uno está tocando así por primera vez uno no escapa Mientras uno está buscando donde es la A y donde es la B se pierde uno Entonces ya con tal, entonces empiezo, ya agarré la partitura Y esa noche tocamos el primer de frente sin ensayo ni nada y tocamos también Me acuerdo que inauguramos una discoteca donde después mataron a un actor de televisión Que no recuerdo el nombre ¿Eso fue en? Barranquilla En Barranquilla En el carnaval de Barranquilla de los años 84 Ah, usted está hablando del actor de televisión que fue muy exitoso con el Siete Mujeres Ese Saldarriaga Entonces fue año 84, tocamos los cuatro días de carnaval En el festival de orquestas, por ahí tengo fotos con el Gran Combo Tengo fotos con Rafael Itier Hay una foto donde estamos con Rafael Itier que eso no nos traje Y hay otra donde estoy con el trombonista del Gran Combo que se llama Fanny Ceballos El trombonista del Gran Combo Bueno, tocamos ahí en Barranquilla Y me acuerdo que alternamos en una con este famoso cantante ¿Cómo es Héctor Lavó? ¿Cuál era? El Cheo Feliciano Con Cheo Feliciano alternamos en Barranquilla, en ese carnaval Claro Estuvimos tocando en un sitio al aire libre Era una caseta Y alternamos con Cheo Feliciano Bueno, mi ingreso a Nietzsche fue para el febrero del 84 Por la llamada de Terry Llegué y tocamos y bien Cuando termina el carnaval de Barranquilla Nosotros nos fuimos para Cartagena Porque en una semana o dos semanas Después del carnaval de Barranquilla Se celebraba algo que se llamaba Festival de Música del Caribe Que venían invitados de todas las islas de República Dominicana De Santo Domingo, de Cuba, de Jamaica Venían grupos de todas las regiones a tocar ahí Y lo hacían en la Plaza de Toros, la Cerresuela Que es una plaza de toros que hay en Cartagena Muy típica, en madera Cuando nosotros fuimos Fuimos a tocar el tercer festival de música del Caribe Y nosotros no íbamos como grupo Nietzsche Nosotros íbamos a acompañar al artista invitado de ese año Que era Larry Harlow Nosotros íbamos, era como acompañante de Larry Harlow Larry Harlow es famoso por Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ese era Larry Harlow Con la voz de Junior González Con la voz de Junior González El finadito, ya infortunadamente se nos fue Junior González Sí, correcto Bueno, llegamos, ensayamos con Larry Harlow Montamos todo el repertorio Y tocamos el Festival de Música del Caribe Nosotros cuando llegamos a Cartagena Llegamos al Hotel del Caribe Que es un hotel grandísimo Ahí fue donde llegamos a ese hotel Pero resulta que ya cuando iba a empezar el festival Cuando empezaron a llegar los grupos de las otras regiones del Caribe El hotel se llenó Entonces como nosotros éramos los músicos locales A nosotros nos pasaron para otro hotel Frente al mar Cuyo nombre no recuerdo Y me gustaría acordarme Porque ahí En ese hotel Cuando estábamos en ese hotel Fue cuando empezamos a ensayar Los temas Que íbamos a grabar en el longplay Que después se llamó No hay quinto malo Íbamos a ensayar algunos temas Entre ellos Cali Pachanguero Cuando ensayamos Cali Pachanguero Maccabía había escrito El arreglo Porque Maccabía era el que Escribía los arreglos Porque a Jairo dictaba Y nosotros escribíamos Eso se llama transcripción Cuando empezamos Empezamos el tema Como es normal ¿Sí? Igualito Pero entonces Hay una parte Después del Tu-tin-tin Tu-tin-tin Hay una partecita Que Maccabía Como que le dejó Un compás más Empezando el tema Para que no se descuadra La cabeza Porque eso va con clave Y resulta Que cuando llegamos a esa parte Jairo paró la orquesta No más en la introducción Del tema No alcanzamos Entrar a la voz Y Jairo paró la orquesta Y le dijo a Maccabía Maccabía Te dije que no Que así no Porque yo no sé qué Y entonces Maccabía Empezó a disculpar No mira Jairo Que es que tal cosa Tuvieron un contrapunteo ellos Y en ese momento Cuando están ellos En el contrapunteo Viene Jairo Varelo Y me dice Vení mono Vení Vení para acá Y nos sentamos En una mesa Al lado de la piscina De ese hotel Nos sentamos ahí En esa mesa Y tal A ver mono Mira Y agarré yo mi papel pentagrama Porque en esa época No había internet Y todo eso que hay ahorita Que computadores Y que ahora Yo no los arreglo Con Sibelius Y con un poco de Sí ahorita En esa época Uno escribía normalmente La partitura Entonces nos sentamos Y empieza Jairo Varela A dictarme A ver mono Mira Y que el tromón haga Y después Y me dictó todo Después cuando viene el mambo Listo Y sí Escribí todo el arreglo Yo escribí eso muy rápido Porque fui muy bueno En solfeo Ah Otra cosa El arreglo Escribimos sin ayuda De ningún instrumento armónico Normalmente cuando uno Hace un arreglo O se siente en un piano O agarra una guitarra Para empezar a escribir Acordes Yo no necesito de eso Jairo Varela y yo Sentaditos así Ya ya saben Es más La armonía Yo no la escribí Porque ya la armonía Ya se la sabían Macabía en el piano Pacho García en el bajo Y Osto Alcerno en el 3 Ya ellos se sabían la armonía O sea yo no escribí Los papeles de armonía Para ellos Yo lo que hice fue escribir La melodía De la trompeta Entonces ahí Empezan a caer las voces Primera trompeta Segunda trompeta Saxo alto Que era el que tocaba Atarri Y trombón O sea eran cuatro metales O sea escribí un arreglo Una armonización Para cuatro metales Porque por ejemplo Imagínense Escribir un arreglo Para Lucho Bermúdez Que son cuatro saxofones Tres trompetas Dos trombones O tres trombones Unas orquestas grandes Una Big Bang Una Big Bang Bueno esto eran cuatro metales Y yo en ese momentico Yo escribí Primera trompeta Segunda trompeta Saxo alto Y trombón En cuestión Menos de una hora Ya estaba el arreglo listo El calipachanguero Ya estaba listo En menos de una hora Yo por ahí 45 minutos Me tomo Porque para mí eso es rápido Apenas me da eso Yo armonizo Porque si yo tengo Un acorde de do menor Entonces ya sé Si la primera nota Es un do La segunda nota Es un sol Y la otra nota Es un mi bemol Para hacer el acorde De do menor Y como son cuatro voces Entonces uno le mete Una voz que se llama La cesta Que ya eso lo sabemos Los músicos y los arreglistas Ya para eso hay que estar loco Así como usted me tiene Aquí en este momentico Hablando de música Nadie sabe Cuando un músico Me empiegue Un arreglista Me dice Ah claro La cesta Bueno en esa época Utilizaba uno mucho La cesta Que era la cuarta vocecita Ahí que se acomocamuflaba Muy fácil Ahora no Ahora los arreglistas No muevo Ya meten Otras cosas Y hacen otras Unas cosas muy bonitas Y mucho más llenas O sea mucho más elaboradas Pero para el momento Y para mi conocimiento El momento Ese fue el arreglo De Cali Pachanguero Y esa fue la armonización Que le metimos Que es el Cali Pachanguero Que hoy Después de 32 años Todavía suena Y seguirá sonando En Colombia Y a nivel internacional El Mono Martínez Como se le conoce En el mundo de la música Aseguró Que este arreglo musical Le ha dado la vuelta al mundo El arreglo musical Lo hicimos En un hotel de Cartagena Frente al mar Al lado de la piscina Ahí se escribió El arreglo de Cali Pachanguero Que fue el que se grabó El arreglo de Macavino Se grabó Y una curiosidad Yo estuve en Barcelona Hace como 4 años Porque fui a saludar a Macavino Porque él es mi gran amigo Él es mi hermano Mi gran amigo Y fui Yo agarré un vuelo De Zurich, Suiza A Barcelona Exclusivamente a verme con él Cuando estamos allá Pues nos vemos Reencontramos después De tantos años Resulta que Pues voy a tocar con él En una discoteca Que toca él allá Se llama Salsa La discoteca Cuando estamos tocando Tocamos Cali Pachanguero Pero tocamos el arreglo de él Y cuando viene la partecita Ahí esa Que no le gustó Yo me sentí raro Porque, uy, qué pasó aquí Como si Se perdió Se perdió Sí, claro Ahí pasó algo Porque no es el Cali Pachanguero Que siempre toqué con Nietzsche Y toqué el arreglo Pero el de Macaví Ok ¿Cuántas veces repitieron la canción Para lograr La que quedó En el álbum No hay quinto malo Prensado Por Codiscos En 1984 ¿Cuántas veces repitieron? La historia es esta Cuando Cuando se graba Una pista De una canción Lo primero que se hace Es una cosa Que nosotros le llamamos base Que es como La canción Pero toda Tareadita Que sí, a ver El Cali Pachanguero Y después la voz Cali Pachanguero Una basecita Y entonces está tocando La conga El bongo El timbal Pero como una basecita Como para que Después sobre esa basecita Que se graba de la canción Se empiezan a grabar Y todos los instrumentos Pero ya uno por uno Limpiecitos La conga El bongo El timbal El piano El bajo Se graba todo Sobre eso Entonces cuando ya Queda todo grabado Ya queda el sonido Perfecto Si hay algún error Se para Y se corrige Se pega ahí mismo Se para Y se corrige Si alguno de los músicos Se equivocó Para Y se sigue pegando Bueno Después de que se graba ya La parte rítmica Y la armonía Que son El timbal Conga Bongo Maracas Piano y bajo Ya sobre eso Ya empezamos a meter Los metales Entonces los metales Se meten en este orden Se hace la primer trompeta Después la segunda Después se hace el saxo Y a mí me tocó ya Meter el trombón Lo último que se hizo Fue meter el trombón En Cali Pachangaro Y en todo el long play Que eran ocho temas Bueno Cuando yo llego Cuando yo llego A grabar Cali El long play Ya estaba metida Hasta la voz Porque lo último Después de que se graba Ya todos los pitos Vienen Se graban los coros Y ya lo último Que se graba Es la voz O sea Ese es el orden normal En que se graban Las cosas Ok A veces pasa lo siguiente Que yo lo llegué a hacer Por ejemplo Si yo tengo las dos trompetas El saxo Y el saxo ahí mismo Los tengo todos ahí Grabo todo De un solo mamonazo O sea Pongo la pista Y empiezo a grabar Cada uno queda Por un canal independiente En este caso Cuando yo llego Ya está todo Inclusive la voz Entonces yo ya empecé A grabar el tromono Entonces ya estaba Entonces hago Pero yo lo hice Más abajo De donde estaba escrito Y hasta pensé Que Jairo me iba a parar Y me iba a hacer repetir Que no lo hiciera tan abajo Y no No dijo nada Yo me sorprendí Porque la idea a mí Era hacerlo bien abajo Como suena El tromono primero después sigue y después le iba a decir eso se llama una octava lo iba a hacer en tres octavas diferentes pero yo venía de una operación que me había hecho una nariz y entonces estaba me costaba, me estaba dando trabajo subir, hacer las notas agudas entonces lo dejé ahí mismo, donde está entonces empiezo a grabar el trombón y grabé el trombón de Cali Pachanguero, grabé el trombón de La Negra No Quiere, que fue el primer tema del grupo Nietzsche que se grabó dos trombones, porque normalmente siempre se grababa un solo trombón, La Negra No Quiere fue el primer tema que tuvo dos trombones y ya para el siguiente álbum después de No Hay Quinto Malo ya eran dos trombones consolidados, eran las dos trompetas el saxo y los dos trombones y después ya a lo último creo que le llegó a meter hasta tres trombones en otras grabaciones, pero el primer tema que se grabó a dos trombones fue La Negra No Quiere No Quiere Bailar Tremendo tema, que también pegó, el tema éxito fue Cali Pachanguero pero ahí también pegó La Negra No Quiere hay otro que pega algo que se llama El Coco El Coco, claro, es rosa y hay uno que llama Solo Un Cariño Solo Un Cariño esos pegaron ya, mucho menos que Cali Pachanguero pero pegaron Ah, son grandes clásicos también de nuestra salsa colombiana sin lugar a dudas ¿Eso lo grabaron? ¿Todo ese álbum No Hay Quinto Malo lo grabaron en Medellín todo? Sí, eso se grabó en Codiscos El Poblado Medellín porque Codiscos tenía dos sedes en ese momento tenía Codiscos El Poblado que era donde eran los estudios y tiene Codiscos Guayabal que es donde queda actualmente que es donde se producen los discos y donde se hacen ellos los dueños de Codiscos tienen un negocio de pilas que lo tienen ahí mismo pero donde era Codiscos El Poblado eso ahorita eso lo vendieron ahora ahí queda un banco donde nosotros grabamos Cali Pachanguero ahora ya queda los estudios quedan en Codiscos Guayabal nosotros grabamos en Codiscos El Poblado lo de Cali Pachanguero tengo para contar de anécdota que el día que yo grabé los trombones de Cali Pachanguero de La Negra No Quiere de Coco Solo Un Cariño hay otro hay un tema que se llama Serenata que ese tema no sonó Serenata sí pero ese tema yo también escribí todo el arreglo con Jairo ese me lo dictó todo Jairo Serenata lo escribí yo todo con Jairo como Cali Pachanguero o sea yo escribí Cali Pachanguero Serenata y también metí mano en un tema en el Coco te acuerdas de no es la más bonita no es la más preciosa no es la más se llama Rosa Rosa, perdón Rosa bueno Rosa es en todo no es la más bonita no es la más toda la canción es en tono menor ya el arreglo estaba hecho resulta que hay una parte del arreglo que Jairo me dijo mono vení vamos a méteme aquí la melodía de Novia Mía entonces es cuando los pitos suenan pa 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 eso lo escribí yo el arreglo ya lo había escrito Maccabi todo pero no tenía esa parte entonces yo entro a meter mano en el arreglo o sea yo escribí un pedacito en el pedacito donde entra Novia Mía esa melodía mayor ya lo escribo yo y lo armonizo yo y lo meten dentro entonces escribí prácticamente dos arreglos y medio o prácticamente dos arreglos y un cuartico que bueno que bueno tuvo buena relación la tiene con Moncho Santana que ya volvió a los escenarios en aquel tiempo él era un muchacho tendría por ahí unos 24 años claro si con Moncho cuando Moncho y yo éramos primerizos con Nietzsche pues estábamos empezando con Nietzsche y era nuestra primera grabación con la primera grabación de él y la primera grabación mía o sea en eso en eso fuimos y después Moncho y yo estuvimos en otro combo nosotros estuvimos en un grupo que se llamó el grupo Star el grupo Star claro eso fue formado por el año 87 que entre otras tengo que decir una cosa tengo que presumir el pianista del grupo Star era Sergio George que es el pianista y arreglista de Mark Anthony o sea casi nada pero o sea uno dice estas cosas y la gente dice no se man se habla está mintiendo se man habla mucha no 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 por eso está invitado a estos especiales porque aquí las entrevistas son serias nos reímos de repente un poco pero sé que nuestros artistas que tienen la oportunidad de pasar por el canal de OZ Producciones son muy serios en sus apreciaciones y por supuesto todo lo vivido uy pero es que decir eso de Mark Anthony de Sergio George es increíble de creer eso fue una cosa que por allá en los años 87 que hicieron había un compositor se llamaba se llamaba Haroldo Molina Molinares y él hizo un tema un tema que que se de los que se grabó y grabaron en Nueva York cuando graban en Nueva York ahora él grabó con Alberto Barros que es otro de los músicos bravos de Colombia Alberto Barros claro que sí hijo de José Barros pues imagínese tremenda figura que el año pasado 2015 el Ministerio de Cultura el Gobierno Nacional le dedicara precisamente todo el año al maestro José Barros como lo hizo también con el maestro Lucho Bermúdez Alberto Barros es el hijo del compositor de La Piragua La Piragua nada menos ese es el papá de Alberto Barros bueno este que está triunfando discúlpeme maestro Fernando Martínez con los tributos de la salsa de la música colombiana y la verdad que lo ha hecho muy bien en México tiene una gran representación y no sé si en Colombia ya se ha presentado con su orquesta completa creo que no yo lo he escuchado por ejemplo yo que hoy que abrí el Facebook lo vi que estaba en Perú en Perú la otra vez estuvo por allá en México lleva mucho los tributos pero no tiene pegados esos tributos una cosa el que está tocando la primera trompeta en esos tributos con Alberto es Fabio Espinosa que es el primer trompeta de Cali Pachanguero y todos esos temas éxitos de Nietzsche es Fabio Espinosa él es el primer que hace la primera trompeta ahorita con Alberto fíjese usted y también de Adolfo Barros de Catiusca de Berusca y por qué no saludar también a un gran amigo personal Boris Barros hermano de los Barros de Alberto y de Adolfo que estábamos hablando bueno entonces fíjese lo largo que nos hemos ido con un poco hablando de la canción Insigne dos veces éxito de la Feria de Cali como lo es Cali Pachanguero ahora hablemos un poco de su vida como compositor como autor de canciones ya pasa 1984 me dice que está en el grupo Star experiencias vividas quizá también representando con sus instrumentos otras agrupaciones que seguramente lo llamaban lo llamaban de una y de otra pero entonces como se hace compositor ya me decía usted que venía haciendo letras desde tiempo atrás ya eso lo seguramente lo tenía guardado no lo grabó y y se encuentra con Mike González para que le grabe los grandes éxitos para 1987 que entre otras cosas nos la gozamos todas esas canciones en el Valle del Cauca bueno toca hacer me toca pegar que tuvo que ver Cali Pachanguero en mi vida profesional y en mi vida como compositor entonces la vuelta arranca así llegamos a Medellín grabamos no hay quinto malo Ruin Cali Pachanguero el grupo Nietzsche se pegó una trepada en Feria de Cali tal tal se volvió famoso entonces ¿qué pasa? Rafael Mejía que era el director artístico de Codiscos cuando de Codiscos en ese año año 84 él cuando está enterado ve el éxito ese de Nietzsche y tal y sabe que yo fui el que tuve participación en el arreglo entonces él me empieza a llamar a mí me llama oye llámenas Bernando para que haga unos arreglos ahí entonces para hacerle arreglos a otras orquestas en esa época estaba el combo de las estrellas estaba creo que Juan Piña habían otros grupos muy conocidos de la época entonces me llaman a mí como arreglista ¿me entienden? entonces cuando ya Rafa me llama como arreglista yo le digo a Rafa Rafa yo tengo unos temitas ahí entonces era tal la confianza que Rafa Mejía me tuvo a mí que mete dos temas tuyos ahí pero lo más curioso era que me metí a los para eso hay un proceso que hay que seleccionar los temas que se van a grabar escucharlos y darle luz verde no Rafa me dijo mete dos temas tuyos ahí en la producción porque de la confianza que me tenía que me tuvo en el momento entonces ¿qué pasa? cuando viene a grabar Milton Paz ahí a Codiscos Medellín la producción la estaban haciendo los hermanos Jorge y Sadi Ramírez los del grupo Clase claro muy conocidos el que sepa de música tropical en Colombia sabe que Jorge y Sadi Ramírez los hijos de Sardinata norte de Santander tremendos éxitos Paisanos míos tremendos éxitos que marcaron por allá a mediados de los 80 con el grupo Clase y productores de grandes artistas no solamente nacionales sino internacionales entonces cuando cuando Rafa me manda yo traigo los temas yo saqué los dos temas y le dije Rafa pero los temas pues pegan es con los arreglos que yo le hago me dijo claro hacemos los arreglos entonces cuando yo llego a entregarle los arreglos míos a Jorge Ramírez yo veo que me recibieron el arreglo con cierta celo sí con cierta objeción de que pero como así si la revista soy yo y mi hermano es el compositor y este más porque lo va a meter arreglos aquí algo así o sea sentí ese como ese me lo recibió así como de mala gana sentí ese frío bueno en todo caso se grabó y el tema que me grabó uno este mes es este y dice escucha yo te lo pido no busques más el perdón por lo falsa que tú fuiste déjame tranquilo consigue otro amor cuando salió el long play de Milton Paz empieza a sonar ese tema en Medellín por todas las emisoras se regó en Pereira empieza a sonar duro el pa 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 y entonces Hernandaríuzquiano que era el promotor me dice ve Fernando mira el tema tuyo va para el disco del año y yo en ese momento no tenía ni idea que era tener un tema en el disco del año dijo ah bueno lo mío era lo normal seguir haciendo arreglos escribiendo tocando el trombón yo llegué a Medellín a tocar en el año 85 con los graduados con Gustavo Quintero me fui a vivir a Medellín esto pasó en el año 86 lo de la grabación de No busques perdón y llega el tema al disco del año del año 86 No busques perdón de Milton Paz cuando viene como el mes de febrero marzo ya del 87 que viene que es que le pagan las regalías me llaman Fernando vení para tu cheque de las regalías cuando yo veo el cheque de las regalías yo quedé estupefacto como así todo este montón de plata yo no sabía ahí fue cuando ya empecé entré en razón de que me quiso decir Hernandaríuzquiano de que por qué el tema había caído en el disco del año pues por las ventas que tenía son en ese momento vendían arriba de las 100 mil copias que eso era impresionante no solamente el disco del año sino pues 14 cañonazos que también el disco del año es en codiscos 14 cañonazos en fuentes la fiesta del año en Sonolux y el de Victoria tiene otro nombre entonces el ideal era tener un tema en un disco de esos se daban palo entre esas cuatro empresas discográficas para ver cuál era la que más vendía y curiosamente mi querido Fernando todo el mundo tenía los cuatro o cinco discos del año ahí exacto entonces era la recopilación de los temas los éxitos del año de la compañía de discos lo metían todos en uno solo entonces pegaban los temas del lástima no tener un long play ahorita para mencionar los temas de la época porque uno se va a acordar de los temas y qué artistas habían en esa época claro claro que sí pero entonces cuando vino La Plata eso sí yo dije yo entré chocado y entonces ya con esa plata que hice di la cuota inicial y me copé un apartamento en Medellín ese era el orden de las regalías que estaba recibiendo bueno cuando pega cuando pega eso entonces qué pasa me llaman de Sonolux el director artístico de Sonolux ves Fernando vení que ya había pegado ese tema entonces me llaman y me piden temas para May González entonces May González se dio a la tarea yo en Medellín cuando me fui a ir a Medellín yo vivía en una piecita pero me gustaría mi querido Ferchi y discúlte que le corte hablemos un poco de May González donde nace quien lo conoce qué había hecho hasta cuando usted le pone las letras a su consideración que realmente pues sí que supo interpretar de manera magistral sus canciones bueno de May no tengo mucha referencia yo sé que él es costeño pero no sé de qué región lo que yo sé de May y le admiro es que May era el bajista y el corista del Combo de las Estrellas cuando el Combo de las Estrellas estaba en los lugares altos de sintonía porque yo después me hice amigo de todos los músicos y toqué con ellos era May González el bajista y corista Tomate el pianista Carreño Germán Carreño era el trompetista o sea era impresionante es que recuerdo una vez que llegó el Combo de las Estrellas a tocar un evento aquí en Bogotá en el año 75 cuando habían pegado cuál fue el tema del Combo de las Estrellas que Plegaria Vallenata Plegaria Vallenata porque estuvo pequeñita cuando estaba en primer lugar Lágrimas de escarcha hubo un evento aquí en el Salón Rojo del Hotel Tequendama y yo estaba tocando con un grupo pero yo estaba tocando el bajo y llegaron a tocar si porque en esa época yo no agarraba el trompetista tocando en una orquesta y llegan estaban transmitiéndose en directo por televisión y otra cosa que no se me olvida cuando estábamos tocando ese evento eso fue a fin en diciembre del año 75 más o menos estaba Amparo Grisales y Jorge Rivero ¿sabes quién es Jorge Rivero? El actor mexicano Correcto Tenían su relación de pareja y estaban ellos ahí en primer lugar llegamos cuando llega el combo de las estrellas pues con su referencia con su plegaria vallenata y tal llegan todos bien vestidos y todo bonito a tocar resulta que el animador cuando va a presentar el combo de las estrellas él dice bueno y entonces ahora le vamos a presentar al combo ¿cómo es que se llama? Uy y cuando ellos se dieron cuenta de que él hizo eso les dio una cosa que no tocaron el combo de las estrellas no tocó esa noche ¿se indignó? Sí el locutor este era Alfonso Alfonso no me acuerdo el nombre bien pero pero cuando él se equivoca que no se acuerda cómo era el combo eso porque estaba muy pegado le dio una piedra a ellos que no tocaron no quisieron tocar esa noche ahí en el evento que estaba transmitido en directo por televisión y yo era el bajista de una orquesta de una orquesta porque no tenía mucho nombre pero bueno estábamos abriendo el espectáculo bueno entonces me estás preguntando por Mike González ahí con los conocí yo a ellos pues yo los admiraba pero yo nunca pensé que yo iba a terminar que ellos me iban a grabar a mí un tema o que los iba a conocer o iba a triunfar con ellos entonces yo tenía la referencia de Mike González como bajista y corista de el combo de las estrellas bueno cuando llega Mike González llega una piecita que yo iba en el barrio Belén San Bernardo yo iba una piecita ahí porque yo era en Bogotá entonces cuando me fui para Medellín primero llegué donde el que tocaba la percusión en Nacho Velázquez que tocaba la percusión en los graduados llegué a su apartamento pero cuando ya yo opté por irme a vivir a Medellín yo saqué aquí una piecita como estaba solo Mike González llegó y se sentió a mi piecita y tal entonces yo empecé a mostrarle mira Mike tengo este tema y tal y entonces él escoge sin sangre en las venas quisiera ser como tú sin sangre en las venas él escogió ese tema y escogió otro tema cuyo nombre no me acuerdo ahorita me grabó dos temas entonces cuando escoge el tema le digo ah bueno Mike yo te hago los arreglos entonces Mike grabó creo que eran dos trompetas era la misma cuerda de Nietzsche dos trompetas saxo no recuerdo si era uno o dos saxos y trombón es decir que Mike González aparte de haber puesto la voz para la canción de su autoría sin sangre en las venas él participa también con instrumentos allí claro tocando el bajo como él es bajista pues obviamente él toca el bajo hace voces en los coros y hace la voz líder increíble increíble entonces cuando entonces yo empiezo a escribir mi arreglito esa es una introducción en el piano pregúntame cuántas veces me la he bailado o cuántas veces la he puesto aquí en casa no, resulta que después de cuando sale sin sangre en las venas y empieza a sonar por todas las emisoras y en Pereira y tal es que eso sonó por todo lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!